Lo que decíamos hace un rato, nos propusimos recordar Malvinas desde distintos lugares. ¿Y cómo será la guerra desde un lugar muy especial? ¿Cómo será la guerra desde la cabina de un avión? Desde la cabina de un pequeño avión. Y cuando te están tirando, o tenés un misil que te está siguiendo, ¿cómo será? Qué placer, qué privilegio, qué honor poder hablar con un héroe de guerra y preguntarle cómo es la guerra adentro de esa cabina. Hola, Owen. Gracias por atender. Hola, ¿cómo estás? Primero quiero aclarar una cuestión. No, no soy héroe. Siempre considero y consideramos que héroes son los que dejaron su vida al dar el campo de batalla. Estuve siguiendo el programa y realmente lo felicito por todas las notas. Hay notas que provocaron profunda alegría, como por ejemplo esa de los jóvenes pintando el puente héroe de Malvinas y de Arco Verde. La vida de un combatiente, o el momento de un combatiente, de un piloto de combate, yo siempre marco lo siguiente, ¿no? Es muy importante destacar. Los pilotos, y es importante, es muy buena la pregunta para poder transmitirlo a la gente, ¿no es cierto? El piloto de combate sale de una zona de confort generalmente. Si bien nosotros, los argentinos, no estábamos como si estuviésemos en una base, pero por lo menos a la noche teníamos un lugar caliente para dormir y una comida caliente para comer. Y sabíamos que despegábamos y que íbamos a enfrentar al enemigo, que íbamos a enfrentar esos tiros que estoy viendo en las imágenes, que nosotros íbamos a tirar y que seguramente al lado mío, o a nuestro costado, le arribarían a un compañero. Es decir, esos momentos eran muy duros, muy terribles, pero pasado el mismo, volvíamos nuevamente a nuestra zona de confort. Quiero marcar esto porque si bien, es cierto, no se puede negar, las acciones que desarrollamos los pilotos de combate, que fueron reconocidas a nivel mundial, es importante que la gente, que el público general tome, tenga conciencia, que el soldado que estaba en las trincheras, que el oficial que estaba cubriendo una posición de artillería, que su único lugar para refugiarse era una carpa, o era una cueva, o era una trinchera, o era un pozo de zorro, donde tenía que estar días y noches soportando el asedio enemigo, o por lo menos la amenaza. Son dos cuestiones distintas. Son dos cuestiones duras de la guerra, pero hiciste una pregunta muy buena. Owen, a ver, yo admiro tu humildad y tu reconocimiento para los otros soldados, pero déjame contarle a la gente que por ahí no sabe con quién estamos hablando, déjame contarle en tres, cuatro palabras, y corregime si me equivoco en algo, y lo voy a contar con las palabras más simples que se me ocurren. Estamos hablando, le contamos a la gente, con el tipo que descubrió la invasión inglesa, pero no es que la descubrió casi por accidente, pero no es que se pegó la vuelta y fue a decirle, che, mirá que vienen los ingleses. No, no, le encaró y atacó a los ingleses, y después se tuvo que bancar el fuego enemigo. Y no solo eso, no solo eso, sino que además logró hacer una especie de croquis de dónde estaban los barcos. O sea, yo entiendo que vos me digas que no sos héroe, pero hay que tener muchas agallas, digamos, para hacer lo que vos hiciste, porque te tiraban... Contame de ese momento, porque te tiraban con todo, hasta con un misil portátil que no sé si te enteraste que te seguía o lo viste pasar. ¿Cómo fue? Sí, sí. Cuando vos entraste en el momento que tumbaste, la adrenalina fue al flujo máximo, terrible. Entonces, todo lo que ves, te sucede como si fuese camaradero. Así que, podés observar todo lo que ocurre y podés tomar decisiones, ¿no? O podés bloquearte. Gracias a Dios, en el caso mío, yo pude tomar decisiones. Siempre digo, tengo siempre, no solamente combates, yo siempre digo que siento la mano de Dios en mi pata, ¿no? Y eso me da a mí una fuerza absoluta para encarar cualquier situación que le va a enfrentar. Sí, es cierto. El primer ataque que yo hago al buque, el primer buque que era una fragata tipo 42, los tomo muy de sorpresa. Inclusive, cuando veo que los tripulantes van a ocupar una posición de un cañón antiaéreo para tirarme, me disparo y rompo ese cañón y quiero a los tres ingleses. Pero después que termino de dejar fuera de servicio ese buque, empiezo a esquivar a los otros, ¿no es cierto? Yo decido ponerme en medio de todos ellos, volar muy bajo, porque yo volaba en ese momento tres metros nomás de la superficie del agua, es decir, que iba pasando por debajo de los cascos de esos buques de la obra muerta que se les llama. Y me cuentan tripulantes ingleses que me veían pasar, ellos miraban hacia abajo mi avión, eso te da la falta de lo bajo que yo estaba volando. Y hice eso no porque fuera supervariente, sino porque en ese momento análisis, y yo hacía eso, yo me metía en medio de oro, les iba a dificultar el tiro, dado que si me tiraban a mí, corría en el riesgo de impactarse. Pero sí también sabía que cuando pasara el último buque me iban a tirar con todo, y ahí sí ocurrió eso, ahí veo que me lanzan un misil desde el transporte, desde el ferro. Hago la maniobra del enganche, el misil, gracias a Dios, pasa el misil a unos 25 metros, y después escapo, escapo en medio de todos los disparos. Pero cuando yo ya estaba saliendo fuera del alcance del tiro de ellos, digo, si digo que hay muchos, buques me van a decir que hay tres o cuatro. Porque sinceramente, si me hubiese dicho que había más, yo no hubiese podido ver ese espacio tan pequeño. Por eso regresé y dibujé la bahía y por eso tené dos euros. Y con esa información volví a Puerto Argentino. Lo extraño. ¿Se está cortando la comunicación? Oguen, estamos escuchando medio mal, a ver si por ahí te podemos recuperar, pero ¿es cierto que ibas con una mano en la manija para autoyectarte? Porque sabía que si te enganchaban con uno de esos proyectiles, no la contabas. Sí, y como volaba muy bajo, cualquier impacto que me provocara la caída del avión, significaba que la única opción para sobrevivir era eyectando red. Por eso volaba con una mano en el bastón y otra en el camión de eyección. Lo último, Oguen, lamentamos tener tan mala la comunicación, pero lo último, tu mensaje para la gente, para la población, como alguien que estuvo ahí, como alguien que peleó ahí, tu mensaje en estos 40 años. Bueno, mira, después de analizar mucho esto, yo siempre estoy marcando algunas cuestiones que merecen una explicación mucho más profunda. Primero, que Argentina no combatió contra Inglaterra, Argentina combatió contra la OTAN. Segundo, que Argentina no inició el conflicto. El conflicto fue iniciado por necesidad de la OTAN de reforzar Malvinas, para reforzar el Atlántico Sur. Tercero, que los guerreros argentinos en general no huimos como cobarde, no huimos como conejo, sino que, a pesar de que no se había planificado la guerra, le dimos y le presentamos peleas muy duras a los ingleses. Esas cuestiones hay que marcarlas con mucha firmeza. Oguen Kripa, permítame la licencia. Héroe de guerra, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias por el espacio. Felicitaciones de nuevo por el trabajo. Y siempre a disposición por cualquier actuación que necesite. Un abrazo.